Es tu pregunta, es la pregunta que se hace en todos los venezolanos, ¿no? Es la pregunta, es la misma pregunta que se hacían en el año 2018 cuando se abrió la investigación, el examen preliminar por Venezuela de oficio por parte de la fiscal saliente Fatu Benzouda. Y yo recuerdo que desde aquel entonces siempre la pregunta era cuánto tiempo se va a tardar, el examen preliminar ya tiene no sé cuánto tiempo el primer año, después el segundo, después el tercero. Y yo creo, Nitu, que no voy a decir que soy una de las pocas, pero yo creo que fui una de esas pocas que siempre creyó en esto, que siempre creyó en esa denuncia y que además iba muy cuesta arriba contra todos aquellos que decían que eso no iba a parar en nada, que eso no iba a terminar, que eso es, que se desmoraba, que la fiscal era una no sé qué cosa y no sé si tú recuerdas todo eso, ¿no? A pesar de eso, transcurrieron cuatro etapas en tres años y yo creo que una de las denuncias que hacía la tiranía venezolana dentro de la corte era justamente que esas etapas iban muy rápido. Al contrario de todo lo que opinaban el resto de los venezolanos, la propia tiranía denunciaba en la corte que las etapas estaban transcurriendo muy rápido, ¿no? Y incluso yo creo que ellos en Nitu no se esperaban este avance a la etapa de investigación y esas cuatro etapas como transcurrieron para que después de esos tres años la fiscal antes de irse dijera que había conseguido los elementos suficientes para decir que en Venezuela se habían cometido crímenes de deshumanidad, que no había justicia independiente, que no estaba interesada en hacer justicia y que por lo tanto su decisión como fiscal era pasar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener en este sentido, yo sé que es muy difícil decir que hay que tener paciencia cuando se quiere justicia porque a veces los tiempos de las víctimas o en la mayoría de las veces los tiempos de las víctimas no son los mismos tiempos del sistema de justicia internacional sobre todo, ¿no? Pero sí tengo, por la contundencia de los casos denunciados, Nitu, por la contundencia de lo que existe dentro de la corte sobre lo que se ha demostrado de cómo el régimen ha cometido crímenes de deshumanidad y además de eso es muy importante recordar o resaltar que para la evaluación de la corte deben haberse cometido como parte de un ataque generalizado, sistemático contra una población con conocimiento de ese ataque, es decir, planificado que todo lo que ha sucedido en Venezuela al día de hoy para que en este momento haya una investigación abierta, la primera investigación que se abre en el continente americano contra un Estado parte del Estatuto de Roma es porque se ha demostrado que eso que ocurrió en Venezuela no son hechos aislados, no lo son, no es que hubo acceso policial en las torturas del 2017 contra cientos de venezolanos ni en el 2016 ni en el 2014, etcétera sino que esto ha sido parte de esa planificación para el control social de la población, para que las personas se sientan indefendibles, para que existiera ese estado de cuando existe impunidad y tú sientes que tu caso está quedando impune, que no consigues justicia el caso de Iván Simonovic, uno de los primeros torturados en Venezuela que inauguró el helicoide cuando todavía tenía ratas y era terrible la situación de él porque ahora tienen una alfombrita que dice bienvenidos y cosas así por el estilo en el caso de Iván Simonovic y en el caso de todos los torturados en la época de Chávez, ¿verdad? te demuestra que había planificación de estos crímenes para llegar a lo que hemos llegado hoy entonces, bueno, lo que quería para cerrar y responder tu pregunta no hay lapsos procesales en el Estatuto de Roma, no existe tiempo para culminar cada fase, cada etapa lo que sí te puedo decir es que lo que existe dentro de la Corte es contundente en it y es tan contundente que nos llevó a la apertura de una investigación en tres años entonces, yo confío en el trabajo que se está haciendo dentro de la Corte Penal Internacional y confío más aún porque el día de hoy, mientras nosotros hablamos, dichos crímenes se siguen cometiendo en Venezuela hay presos políticos que están siendo torturados por falta de asistencia médica por ejemplo, el capitán de la Sota que está denunciando una terrible situación física que no ha sido atendida, por ejemplo hay presos políticos que hoy en día están declarando en los tribunales los horrores que están ocurriendo lo que les han hecho y ahí están, no hay un solo alto responsable investigado ellos mismos no se van a investigar, por lo tanto yo creo que en el tema de la justicia penal internacional en el tema de la Corte, nosotros, eso va a avanzar más rápido de lo que muchos creen Muchísimas gracias Tamara, vamos ya de inmediato con Iván Simonovic Iván, Venezuela es un país secuestrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!